Hola que tal amigos de Top Adventure y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Carlos y el día de hoy nos encontramos haciendo un club de Puerto Maya en Cancún Si quieres pasar un día increíble quédate en este video porque te voy a enseñar todo lo que puedes hacer en Puerto Maya Aquí nos encontramos en la entrada de Puerto Maya, Puerto Maya se encuentra en el kilómetro 16.5 de la zona hotelera Este es el boulevard Kukulcán, hacia allá está Playa Delfines Pasando la isla unos kilómetros adelante está Puerto Maya, una vez que ubiquen este letrero pues ya sabrán que habrán llegado a Puerto Maya Atrás de mí están las taquillas, estas son las taquillas y aquí es donde van a comprar sus boletos para poder acceder al parque La entrada para adulto cuesta 920 pesos y pagas 140 de uso de muelle, en total pagas 1060 pesos si eres nacional mexicano y te incluye el tour de snorkel con las lanchas, la comida y la ceremonia maya Si vienes con niños de entre 6 y 12 años ellos pagan 650 y 140 de uso de muelle, lo que da un total de 790 por niño Estos precios son para personas nacionales, mexicanos y quieran venir al parque Y si eres extranjero, si nos visitas de otro país el costo es de 69 dólares la entrada y 15 dólares de uso de muelle, lo que da un total de 84 dólares En Puerto Maya también vas a encontrar una tienda de souvenirs en donde vas a poder comprar diferentes artículos, artesanías, gorras, sombreros, ropa, trajes de baño, joyería Vas a poder comprar plata mexicana, aquí hay un stand donde puedes adquirir lo que quieras de productos mexicanos de plata Si quieren venir aquí a comprar algún souvenir, este es el lugar ideal y está justo en la entrada de Puerto Maya Esta área donde estoy ahorita, justo esta área, es donde se hace la ceremonia maya Aquí se van a sentar ustedes a los lados, hay unas banquitas, en estas banquitas que están aquí se van a sentar, son banquitas de piedra Y justo aquí donde estoy parado es el lugar donde van a hacer la ceremonia Ustedes van a ir pasando uno a uno y les van a poner copal alrededor Y después van a hacer una actividad allá con las chicas que tienen la vestimenta maya Aquí nos encontramos en el lugar donde se hace la actividad con las chicas Esta estatua que está aquí de jaguar es una réplica de la que se encuentra en la pirámide de Xichen Itza Si alguna vez, hace algunos años, ustedes o algún familiar logró entrar Antes se puede subir a la pirámide de Xichen Itza y entrando te encontrabas con este jaguar rojo Y este es el puente colgante que van a venir a cruzar, lo van a cruzar corriendo Es una actividad muy bonita porque esta actividad te sirve para despertarte Si vienes todavía con sueño o vienes temprano, en esta actividad te vas a despertar Y este es el muelle al que van a venir, van a venir después de pasar allá Los chicos de aquí les van a dar un snorkel y unas aletas para que puedan ingresar a hacer el tour de snorkel Y también les van a dar unos visores para que puedan entrar al agua Aquí detrás de mí están las lanchas donde van a ir a hacer el tour Van a subirse de dos en dos Y alguien va a tener que manejar Vengan con alguien que esté preparado para manejar estas lanchitas Son muy fáciles de manejar, la verdad Al principio es un poco raro porque cuando le das vuelta no da vuelta tan rápido Entonces te medio confunde Pero una vez que ya las manejaste te acostumbras muy rápido En esta área ustedes van a poder venir a cambiarse, a secarse Hay regaderas Y después de aquí van a ir al restaurante que está en la entrada En donde les van a dar un pequeño aperitivo para que puedan concluir con el tour A nosotros nos dieron salbutes, estaban muy ricos Y te dan un jugo de naranja Y bueno eso es todo por hoy en el video de Puerto Maya Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal Nos vemos en el próximo Top Adventure ¡Gracias! 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 ¡Gracias!